En abril, la NASA anunció que dejaría de operar el telescopio infrarrojo conocido como SOFIA. Si nunca has oído hablar de este telescopio, te llevarás una sorpresa. SOFIA es un ejemplo de la inventiva de la NASA, que lo utilizó de una forma muy particular. Y la increíble ingeniería que se utilizó y las cosas que descubrió, hacen que la historia de este telescopio merezca ser contada. Y es que SOFIA no es un telescopio normal, ni tampoco es un satélite. SOFIA es un telescopio volante, montado sobre un avión. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y ya que la misión SOFIA acabará dentro de poco, me parecía apropiado revisar este fascinante telescopio, y conocer su peculiar diseño y los increíbles descubrimientos que hizo. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. No sé tú, pero cuando vi por primera vez a SOFIA, u Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, mi mente se llenó de preguntas. Lo más apremiante, ¿por qué un avión? ¿Por qué no un satélite como el Hubble, o el Webb, o un telescopio terrestre? Pensarás que el Boeing 747 modificado que alberga el telescopio, es más barato que poner en órbita un satélite. Aunque solo, parcialmente, no tanto como podrías pensar. SOFIA fue costoso de construir y costoso de operar. Para comparar, mientras que a la NASA le costó 1.500 millones construir y lanzar el telescopio Hubble, SOFIA costó 1.000 millones, en colaboración con científicos alemanes. No tan barato. Y los 85 millones de dólares al año necesarios para su funcionamiento, tampoco son mucho más baratos que los costes de mantenimiento del Hubble. De hecho, la NASA citó el alto costo de SOFIA como la principal razón para su fin. ¿Quizás sea más eficiente en combustible que un cohete? Los cohetes ciertamente consumen mucho. El Falcon 9 de SpaceX utiliza casi 285.000 litros de combustible, en forma de oxígeno líquido y queroseno. Cada repostaje de combustible cuesta entre 200.000 y 300.000 dólares. Pero el Boeing 747 de SOFIA es más o menos equiparable. Su tanque tiene capacidad para alrededor de 230.000 litros de un tipo diferente de queroseno, que también cuesta alrededor de 200.000 por repostaje. Y dado el hecho de que vuela tres veces a la semana durante 10 horas cada vuelo, quemando aproximadamente la mitad de un tanque cada vez, en general usa mucho combustible. Pero tiene algunas ventajas. El principal beneficio de los satélites espaciales es que se elevan por encima de la atmósfera terrestre. Las moléculas de aire refractan la luz, lo que significa que si puedes mirar por encima de la atmósfera, puedes obtener imágenes mucho más claras y nítidas. SOFIA puede volar por encima de casi el 90% de la atmósfera, por lo que comparte esta ventaja con un satélite espacial. Pero a diferencia de un satélite que orbita la Tierra, al final de cada vuelo, SOFIA puede bajar. Esto hace que sea mucho más fácil de mantener y de cambiar su equipo científico, lo que le da a SOFIA mucha más flexibilidad en el tipo de fenómenos que puede detectar. Esto ha resultado incalculable en los 8 años de vida de SOFIA. Aún así, esta no es la verdadera razón por la que SOFIA es un telescopio basado en aviones. Es importante saber un poco sobre la historia de los telescopios voladores, porque SOFIA no fue el primero. Los observatorios volantes en realidad se remontan a 1957, con el globo Estratoscope 1. La idea era simple, colocar un telescopio en un globo, enviarlo 25 kilómetros sobre la superficie y hacer que tomara fotografías del Sol. Sin embargo, los telescopios basados en aviones no aparecieron hasta el eclipse solar de 1965. Los fenómenos como los eclipses solares dependen mucho de la ubicación. Dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres, obtendrás una mejor o peor vista de un eclipse solar. A medida que la Luna viaja entre la Tierra y el Sol, su sombra viaja a través de los continentes, lo que significa que algunos pueden ver el eclipse completo, mientras que otros solo ven un eclipse parcial o ninguno. Así pues, la NASA decidió poner un telescopio en un avión para seguir el eclipse solar en todo el mundo, brindándole así un mejor vistazo de este fenómeno. Eso era algo que solo podía hacer un telescopio en un avión. Ningún telescopio terrestre fijo, ni ningún telescopio espacial en órbita estable, podrían estar exactamente donde tenían que estar. El primer telescopio se colocó en un Conver 990 y se llamó Galileo, en honor al famoso astrónomo. La misión de persecución de eclipses de Galileo fue un éxito, y lo hizo tan bien que la NASA se hizo la pregunta, ¿qué pasa si hacemos uno más grande? Esto condujo al observatorio aerotransportado Kuiper en 1974, y luego se propuso Sofía como una iteración aún más grande nuevamente en 1996. Sofía es una maravilla tecnológica. Hacer que un telescopio funcione un avión en movimiento es tan difícil como hacer girar un plato en la punta de un palo mientras estás subido al techo de un automóvil en movimiento. No intentes eso, por cierto. Sofía iba a tomar imágenes de objetos a miles de millones de años luz de distancia. Para hacerlo, tendría que permanecer perfectamente inmóvil incluso cuando el avión se bamboleara con las turbulencias, las vibraciones de sus motores y las ráfagas de viento que entrarían en la cabina abierta del telescopio. Si el telescopio vibrara aunque fuera levemente, sería imposible rastrear cualquier estrella o planeta a esas distancias. Debía resistir también cambios bruscos de temperaturas por el frío de gran altitud y el calor al nivel del suelo, lo que podría provocar grietas y daños en su espejo de precisión de 8 nanómetros. Esta era una tarea increíble para la NASA y los científicos alemanes, y resolvieron todos estos problemas ingeniosamente. El propio telescopio de Sofía está equipado con una serie de giroscopios, motores de torsión magnéticos y cámaras de alta velocidad, que le permiten permanecer perfectamente inmóvil mientras el avión que lo rodea se mueve. La puerta que se abre en el costado del avión tiene una rampa intricadamente esculpida en un lado, probada en túneles de viento para reducir los vientos de 850 kilómetros con los que vuela el Boeing a solo 80 kilómetros. Y el espejo en sí está construido con un compuesto de cerámica y vidrio, llamado Cerodur, que casi no se expande ni se contrae bajo los cambios de temperatura. Su equipamiento es único en casi todo el mundo. Sofía es principalmente un telescopio infrarrojo, pero gracias a algunas adiciones que se hicieron a su equipo Hawk, Sofía es uno de los pocos telescopios capaces de ver la polarización de las nubes de polvo. Esto le da a Sofía la increíble capacidad de ver campos magnéticos a través de las galaxias. Sin embargo, debido al mayor tamaño y sofisticación que su precursor, Galileo, los costes de Sofía crecieron demasiado para sus contribuciones científicas. Sofía comenzó su misión de 5 años en 2014, y luego se extendió 3 años más. Pero mientras que en sus primeros 6 años el telescopio Hubble fue citado en más de 900 artículos científicos, Sofía apareció en sólo 178. Esto llevó a la encuesta de Cadal sobre astronomía y astrofísica en 2020 a concluir que Sofía no contribuyó con suficientes descubrimientos científicos para justificar sus altos costes de funcionamiento. La NASA entonces concluyó que no había lugar para Sofía en el futuro de la astronomía, dado que probablemente haya telescopios infrarrojos más grandes y emocionantes en el futuro, que podrían utilizar mejor los fondos. Entonces, ¿fue Sofía una idea que se llevó demasiado lejos? Muchos en la comunidad de telescopios infrarrojos dirán que no. Su productividad iba en aumento, incluso cuando la NASA decidió cancelarlo. Pero en última instancia, el valor de su existencia sólo puede sopesarse por sus descubrimientos. Así bien, examinemos algunos de los más fascinantes. Al ser un telescopio infrarrojo, Sofía puede ver a través de gruesos bancos de polvo que los telescopios normales tendrían dificultades para penetrar. Como tal, ha podido capturar momentos como este en la nebulosa de Orión. Aquí, una estrella joven crea una burbuja a su alrededor al expulsar el polvo con sus vientos estelares, en un proceso conocido como retroalimentación. Anteriormente, se creía que sólo las supernovas podían hacer esto, por lo que descubrir que las estrellas normales hacían lo mismo ha sido un descubrimiento clave para comprender la formación de estrellas en el universo primigenio. Los vientos estelares evitan que se formen nuevas estrellas demasiado cerca de la actual, al tiempo que comprimen el polvo más lejos, lo que aumenta las posibilidades de que se creen estrellas allí. Y hablando del universo primigenio, mira esta nebulosa planetaria, NGC 7027. Al analizar su espectro de luz, los científicos pudieron detectar hidruro de helio en el espacio por primera vez. Durante mucho tiempo se pensó que esta molécula actuaba como un componente clave para una química más compleja, cuando el universo tenía sólo 100.000 años. Pero hasta que Sofía lo vio, los científicos no tenían pruebas de que realmente se pudiera encontrar en el espacio, ya que sólo se había creado en condiciones de laboratorio. Otro ejemplo de teoría que se confirma con la observación. La capacidad de Sofía para ver el infrarrojo le da información sobre la temperatura del universo. Por ejemplo, al detectar que el brillo infrarrojo de los escombros en un sistema estelar doble era un 10% más brillante que antes, los científicos pudieron deducir que dos grandes exoplanetas probablemente colisionaron violentamente entre sí en dicho sistema, calentando la materia y el polvo a su alrededor. De lo contrario, esta colisión cataclísmica habría sido muy difícil de detectar. Pero mis favoritas son estas imágenes fascinantes. Las extrañas líneas que ves entretejiéndose a través de las imágenes son campos magnéticos que canalizan la masa en formas que los científicos sólo habían percibido vagamente hasta Sofía. Estos campos pueden permitir que la masa escape de las galaxias. Pueden mantenerla alejada de los agujeros negros como el que se encuentra en el centro de nuestra propia Vía Láctea. O pueden canalizar la masa hacia ellos, permitiendo que consuman masa constantemente. Si queremos comprender cómo funciona el universo, comprender el papel de la atracción magnética es tan vital como comprender la gravedad. Y eso es algo que Sofía nos permite como ningún otro telescopio. Desde nebulosas hasta planetas, desde la formación de estrellas hasta los mecanismos fundamentales del universo, Sofía ha descorrido el telón para revelar secretos fascinantes, y lo ha hecho de una manera verdaderamente única. Hombres y mujeres han volado con él, realizando ciencia en tiempo real, mientras barría el universo con su mirada. Quizás fue una reliquia de un tiempo pasado, y los aviones no son el verdadero futuro de la astronomía. Pero sin probar cosas e innovar, nunca lo sabríamos. ¿Qué te parece? ¿Fue Sofía lo suficientemente bueno? ¿O habría sido mejor gastar el dinero en otra cosa? ¿Cuál es el precio que le podemos poner a la ciencia? ¿Y valieron la pena sus descubrimientos? En cualquier caso, para bien o para mal, durante casi una década, la NASA y los científicos alemanes realmente lograron hacer un telescopio volante. Y además, lograron ampliar nuestra comprensión de lo que es posible. Esto ha sido Astrom Español con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.